Erwin de Castillo Urbina, alcalde de Juigalpa, dijo que han suspendido la concesión de seis transportistas que administraban ocho unidades, que sin justificación válida habían amenazado con incrementar el precio del pasaje. Se tomó la medida enérgica de la suspensión de todas las concesiones de aquellos buses que estaban en huelga, una huelga que desde hace días venían tensionando a la población de Juigalpa con amenazas de subir el precio al pasaje cuando esto no estaba autorizado por el gobierno municipal. Frente a esta situación y en aras de proteger el bolsillo de los pobladores de Juigalpa, de todos los pobladores de Juigalpa, se ha tomado la sólida y enérgica decisión de suspender las concesiones a seis transportistas de nuestro pueblo, afectando a ocho unidades. El funcionario público agregó que para reemplazar las unidades ya habían solicitado al gobierno central la reposición de los ocho buses y mantener el precio de cinco córdobas del pasaje en este municipio. Que transitaban por las calles de Juigalpa. Para ello nosotros, en coordinación con el gobierno central hemos sostenido a partir del día de hoy la presencia física de cinco buses y tres buses más que vienen en camino para satisfacer toda la demanda de la población y mantener los cinco córdobas que es el precio del pasaje acá en el municipio de Juigalpa. Los transportistas traducen que ellos están gastando más. Antes decía que eran por las calles, por las calles que se destruían sus vehículos. Se repararon con mucho ahínco y con mucha prontitud, especialmente la ruta de los buses. Por ahí comenzamos a reparar las calles de Juigalpa después de que eran intervenidas por las cuadrillas que estaban trabajando, las aguas servidas. Comenzamos con todas las calles donde venían la ruta. Ya todas las calles de Juigalpa están reparadas. Todas. Tanto las Bajecadán como las que tienen adoquín. También decían que el combustible estaba cada día más caro. Nosotros queremos decirle a ustedes, la realidad es que en diez años, en los últimos diez años, el gobierno sandinista le ha dado a los transportistas de buses de Juigalpa más de 63 millones de Córdoba para subsidios. Y en los últimos meses del 2022, 850 mil Córdoba es lo que el gobierno había invertido en el subsidio del transporte Juigalpino. Entonces no había ya ninguna excusa por el subsidio del combustible haya aumentado el precio y que las calles estaban malas. Eso no existía. Ya era gana de estar creando zozobra. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.